¿Qué es la Comisión Ejecutiva? 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 Cristian, cuando vos hablás le descuentan, estamos hablando que le descuentan el día de trabajo, el sueldo. Plata, plata, hay compañeros que tienen más de 20 mil pesos de descuento por haber sido contacto estrecho, es una locura. Cristian, recordemos que durante lo más álgido de la pandemia, los contagios dentro de los trabajadores del ferrocarril fue impresionante. Bueno, tuvimos etapas, nosotros primero arrancamos tarde justamente porque tuvimos la posibilidad de implementar las burbujas rápidamente. Nosotros arrancamos antes de que el presidente saliera a decir que se decretaba el confinamiento, etc. Nosotros antes veníamos preparando, entonces fue, se rebó, o sea, tardó más en el tiempo que se preparó. Ahora, cuando vino fue fuerte, nosotros tenemos compañeros caídos, tenemos compañeros que la pasaron muy mal, compañeros que tuvieron 7 veces COVID, hay una compañera guarda que tuvo 7 veces COVID. Bueno, digo, el ferrocarril es un servicio, es un servicio importante para poder mover a los trabajadores. El servicio se garantizó durante toda la pandemia, como los protocolos y con las burbujas. Por eso también nosotros decimos, digo, no es necesario tomar ninguna determinación porque el servicio se garantizó. Lo único que redujeron 200 servicios ahora, en estos últimos meses, es la empresa. Digo, no, no, aparte de lo que se hizo en el puente de Reconquista, que también estuvo mal manejado, porque tendrían que haber avisado cómo correspondía, avisar que había colectivos para ir de Moreno a Merlo, etc. Aparte de eso, hicieron un recorte de 200 trenes y no informaron, digo, también tiene que ver con esos servicios. O sea, en el momento donde empezaron los contagios a explotar, había 200 servicios menos. Entonces, vos obligaba a la gente a viajar así nada, vos obligaba a la gente a que sea un foco contagioso cualquier servicio de tren. Y, por supuesto, ese mal humor, que la gente tiene razón, se vuelca siempre en contra de los empleados. Y a la determinación venía de arriba. Digo, hoy, si están muriendo a una medida, tiene que ver también porque otra vez Trens Argentinos está forzando, como un adoctrinamiento al tratar de llevar adelante un adoctrinamiento de que por la fuerza puede llevar puestos a los trabajadores. Los trabajadores siempre, siempre terminan patiéndonos en el pecho a las crisis, en este caso al virus. Cristian, por último, entonces el paro es inamovible. Este miércoles, a partir de las 0 horas, comienza el paro. Exactamente. A partir de las 0 horas hay medida en el saliento. No hay manera de que se retrotraiga de esta manera, de esta medida. No, sí, mirá, tenemos 24 horas, digo, sí, dentro de las 24 horas. Trenes Argentinos nos llama, se sienta con los trabajadores, nos dicen, bueno, está bien. Vemos cómo lo articulamos, vemos cómo lo robamos adelante y, bueno, no hay ningún problema. Nosotros preferimos siempre el diálogo.